No sé de dónde acomodarte No sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte Si te veo por la calle Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo bonito Sé que yo Siempre quiero más Siempre quiero yo salir para bailar No sé por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Sabes que quiero yo ser Es salir para bailar un poco Pa, 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 ba Pa, p Generation En realidad me gustas pa' bailar Pa, 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 ba Pa' bailar un poco Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y eres algo bonito Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar Sé que tú me miras a los ojos y eres algo bonito Sé que yo siempre quiero más